Voy a ser contigo El sueño todas las noches Te traigo siempre conmigo Y no te puedo olvidar ¿Qué voy a hacer contigo? Mi vida ya es un martirio Parece mi destino Querer sin regresar Mi vida se está acabando Y no quiere darte cuenta Nomás porque eres igual que yo Te gusta haberme rendido Sabiendo que yo no pido Piedad y clemencia Ni compasión Dos gotas de agua Cristalinas y transparentes Son nuestras almas Tan iguales y tan diferentes Somos dos gotas de agua Que no sabemos rodar Pero cuando nos juntemos Nadie en la vida Nos va a separar Muy bonita canción Muy bonita letra Me gustan las músicas Antigua Espero y les guste amigos Dos gotas de agua Cristalinas y transparentes Son nuestras almas Son nuestras almas Tan iguales y tan diferentes Somos dos gotas de agua Que no sabemos rodar Que no sabemos rodar Pero cuando nos juntemos Nadie en la vida Nos va a separar Saludos amigos Voy a ser contigo Mi vida ya es un martirio Parece mi destino Querer sin regresar Mi vida se está acabando Y no quiere darte cuenta Nomás porque eres igual que yo Te gusta verme rendido Sabiendo que yo No pido piedra y clemencia Ni compasión Dos gotas de agua Cristalinas y transparentes Son nuestras almas Son nuestras almas Tan iguales y tan diferentes Somos dos gotas de agua Que no sabemos rodar Que no sabemos rodar Pero cuando nos juntemos Nadie en la vida Nadie en la vida Nos va a separar Muy bonita canción Muy bonita canción Muy bonita letra Me gusta la música Me gusta la música antigua Espero y les guste amigos Dos gotas de agua Cristalinas y transparentes Son nuestras almas Son nuestras almas Son nuestras almas Pero cuando nos juntemos Nadie en la vida Nos va a separar Saludos amigos Adiós Adiós Adiós